Música Vamos a tener una idea de qué especies más explotamos o qué especies ya no explotamos. Entonces para tener una idea de cómo estamos yendo en la pesca. Se apropian más del conocimiento, entonces incluso les sirve para discutir o tal vez para demostrar que realmente el impacto que tiene la pesca es mínimo en relación al impacto de otras actividades como las represas, los incendios, la deforestación. Música 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 Música